Para el periodo auditado, comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, en la gestión del director Jorge Luis Antonio Saldivas, por la Junta Distrital de Senoí, el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Americana ha arrojado lo siguiente, dentro de otros aspectos. Primero, violación de la electricidad y ética pública, consagrada en la ley 41-08 de Función Pública y las demás leyes afines a la administración pública. Salto de secuencia numérica en los recibos de ingresos, los cuales se produjeron en el mes de noviembre de 2017 y en los meses de abril, julio, septiembre, noviembre de 2018. Lo que demuestra que esos ingresos no fueron a parar a las cuentas de la Junta Distrital de Senoí. Disminución del salario a empleados públicos, habiendo sido presupuestado, lo que es una violación a la ley 41-08 de Función Pública, entre otras leyes afines. Contratación de servicios a nombre de proveedores por un monto de 976.862 pesos, los cuales no demuestran evidencia del pago a la tesorería y a la seguridad social, impuestos sobre la renta y sin estar registrados como proveedores del Estado. Error de codificación y registro por un monto de 2.461.952 pesos, lo cual se evidencia en la cuenta de gasto por contratación de servicios, materiales y suministro, a cuentas que por su naturaleza corresponden a otros rubros. Documentos justificativos sin sello de pagado por un monto de 6.266.140 pesos, dentro de los cuales se encuentran los viáticos, alquileres, gasolina, gasoia, entre otros. Pagos a nombre de funcionarios de la Junta de Interestades de Movil para adquisición de bienes y servicios, por la suma de 400.003 pesos, con 664 pesos, dentro de los cuales se encuentra el señor José Nicolás Castillo Jiménez, encargado de vento por un monto de 220.000 pesos. El señor Francisco Antonio Vázquez Ramírez, encargado de compra por un monto de 116.426 pesos. Desde el momento en que notamos que el director de la Junta, Jorge Elia António Salido de Mena, comenzó a realizar actos fuera del marco legal, nos apersonamos ante el Ministerio Público para denunciar dichos actos de corrupción. Que dentro de las acciones a tomar por este Consejo de Reidores, se encuentra la remisión y entrega al Ministerio Público de la presente auditoría, ampliación de la querella o acusación en contra de los Elia António Salido de Mena, Sandy Rivas Rodríguez y todas aquellas personas asociadas y complotadas a los fines de que sean sometidas a medida de coerción por la comisión de los hechos siguientes, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, entre otros del Código Penal Dominicano. ¡Gracias!